Estuvimos revisando y comprobando la ejecución de la obra del Ayuntamiento de Valdés, de la Casa Constitucional. Los directores del Ministerio Local y el Ministerio Consejero se han ido muy satisfechos del grado de la ejecución de la obra y de cómo han sido resultados. En lo que respecta a la obra estructural de reforma del edificio, está completo. Lo que ahora queda es la parte del proyecto eléctrico y hacer la mudanza. Ha habido una modificación estructural en cuanto a los tabicados de las oficinas y habrá que reestructurar la colocación de los trabajadores en esa nueva disposición. Y, como digo, terminar el proyecto eléctrico. Yo creo que en un par de meses, un poco más, estaremos ubicados ya en la nueva situación y se hagan la mudanza. Y además habrá que equipar una parte, un nuevo mobiliario y recuperar lo anterior. Bueno, y dejarlo ya, pues eso, adaptable absolutamente y disponible para todos los ciudadanos. Y por otra parte, dentro del último esfuerzo de la dirección de la administración local, habíamos tratado y trabajado y teníamos una subvención para reparación de caminos en torno a 60.000 euros que se están ejecutando ya y también se hacía la visita de comprobación y se había escogido uno de ellos, que era el camino de la cruz en el turno. La calle Sacramento y Procesión, en realidad, es un trozo de ella. La calle completa, pues, tiene bastantes más metros y me imagino que iremos haciéndolo por fase. En este caso sería una primera fase. Hacienda el total de la obra a 50.000 euros. Obra que ha sacado el concurso la propia consejería. Lo que se está haciendo en la calle es la renovación de todo lo entrepado de la calle, como es el diseñamiento de agua, canalizaciones y la reposición, lógicamente, del firma con Adauquín. Un tratamiento que da continuidad a otras calles que tenemos contiguas a la misma. Es muy innecesaria esta obra, pero contamos seguirla para el año próximo porque la calle, vuelvo a repetir, tiene otros 150 metros más, con lo cual se irá llevando por fase porque ahora no está el tiempo para mucho.